¡Hey! Bueno, estamos aquí como veis empezando un nuevo juego para el canal y es un juego muy esperado por vosotros. Se trata de The Last of Us remasterizado, su versión de Playstation 4, porque los más veteranos del canal sabréis que en su día subía al canal el let's play de The Last of Us, pero de Playstation 3. Lo que pasa es que tenía una espinita clavada, porque los que habéis visto ese let's play sabréis que fue de los primeros del canal, fue en mis inicios y entonces no tenía las condiciones que tengo ahora, no tenía este micro tan bueno que tengo ahora, la capturadora que tengo ahora, no tenía las comodidades de ahora. Entonces sí que es verdad que a lo mejor la calidad de sonido no es muy buena, de cuando hablo yo digo porque del juego sí, no tiene muy buena calidad y encima hay unos dos o tres capítulos ahí entre medias que la capturadora no me grabó y entonces faltan esos dos o tres capítulos porque yo ya había avanzado bastante en la historia cuando me di cuenta, entonces no podía volver atrás. Y bueno pues digamos que se nota un montón que fue de mis primeros let's play porque quedó así un poquito chapucerillo, entonces desde entonces tengo esa espinita clavada en plan, me habría gustado poder subir bien este juego. Y bueno pues cuando salió la remasterización dije, esta es la mía, lo que pasa que cuando salió la remasterización de hecho subí un unboxing porque yo la remasterización no me la compré, me compré la Playstation 4 con un pack que venía con The Last of Us remasterizado. Entonces me acuerdo que cuando hice un unboxing os pregunté si os gustaría ver The Last of Us remasterizado en el canal y la mayoría me dijisteis que sí pero al final fueron saliendo juegos, tenía otros juegos pendientes y fui dejándolo, fui dejándolo y ahora con la salida casi enseguida de The Last of Us 2 porque falta nada, creo que faltan dos o tres meses para que salga la segunda parte, dije ya no puedo atrasarlo más. Además tengo muchas ganas porque aparte de que va a salir The Last of Us 2 es que así nos ponemos un poquito en situación otra vez, sabéis porque yo no sé vosotros pero yo soy una persona que tengo muy mala memoria y seguramente muchas de las cosas aunque ya las haya jugado como hace ya casi 7 años o así, muchas de las cosas seguramente se me hayan olvidado. Es lo bueno de tener mala memoria que luego te pones después de muchos años a ver una serie, un juego y de verdad que lo disfrutas, no como si fuera la primera vez porque sí que te acuerdas de cosas pero hay muchas cosas que se te han olvidado y dices ostras, ¿pasaba esto en serio? Eso me ha pasado un montón de veces. Vale, vamos a darle partida nueva porque lo empecé en 2014, fijaos, en 2014 me compré entonces la Playstation, madre mía. Vale, pues cuando me la compré lo empecé a jugar para mí pero al final salieron otros juegos, lo fui dejando y como veis no me lo pasé. Así que vamos a comenzarlo ahora, otra vez, desde el principio y ahora sí que me lo pasaré porque además cuando subo juegos al canal es como que me obligo un poquillo porque hay algunos juegos que los voy dejando a medias porque salen otros, me puedo jugar otros, lo típico que pasa, sabéis que luego tienes ahí un montón de juegos a medias y cuando lo subo al canal me gusta porque me obligo a, mira, este juego tenemos que terminarlo. Y nada, pues eso, lo que decía antes, que lo bueno de esto es que vamos a ir preparándonos para The Last of Us 2 que la verdad es que tengo muchísimas ganas de saber cómo continúa la historia. Y bueno, no he hecho resumen de este juego porque yo creo que la mayoría sabéis de qué trata, seguramente lo hayáis visto ya, lo hayáis jugado y si no lo habéis visto ni jugado, darle una oportunidad porque de verdad es un juegazo con una historia increíble, unos personajes increíbles y seguro que os va a encantar. Entonces no quiero hacer resumen ni nada, quiero directamente meternos al juego, que por cierto, no recordaba yo que las pantallas de carga de este juego eran terriblemente malas, sobre todo la de inicio. Sí, sí, es que me acuerdo, si me estoy acordando ahora, que cuando lo grababa en Play 3, o sea, hacía el saludo y todo eso y me ponía a cargar la partida y era como... Y como tenía el cronómetro y creo que era uno o dos minutos de pantalla de carga. Pero bueno, ya estamos ahí. Ay, tengo ganas y todo, estoy como emocionada. Va a subirme volumen. Ay, Joel. Qué gran vídeo. ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ay, va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no, no tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Qué mona. Qué mona. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... No va. Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Espero que no salga mucho. Es que no sé cómo quitar esa notificación, de verdad. Si sabéis, dejádmelo en los comentarios porque no quiero que esté fastidiando el vídeo. No sé, no sé qué pasa. Estuve leyendo en internet que era algo de la conexión de... De a lo mejor de mi router y tal. Me pone negra, ¿eh? Buenas noches. No sé si no quito la conexión de internet y a tomar... Como vea que marea mucho. Es que no sé por qué sale y a veces estoy jugando yo, que no estoy grabando. Y sale también y es que me pone a los nervios que esté ahí todo el rato saliendo. El cable LAN no está conectado y sí que está conectado. Vale. Ostras, pues no me acordaba de que manejábamos a la niña. No me acordaba, ¿eh? Se me olvidó darle esto. Congratulations. ¿No se puede girar? Así, aquí. Querido papá, veamos. Nunca estás en casa. Odias la música que escucho. Desprecias las películas que me gustan. Y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá. Sara. Qué mona es. Qué mona. La verdad es que tiene una habitación muy molona, ¿eh? Y muy grande. Ay, cómo mola. Me encantan las estrellitas esas. No, está comunicando. No hay línea. O sea, comunicando no, sin línea. ¿Papá? Vale, está todo muy tranquilo. Al menos de momento. Hospitales de la zona desbordados. Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Se esperan retiradas masivas. Policía. Mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas. Buenos anuncios, ¿eh? Para leerlos a una niña. ¿Papi? Qué mona es las fotos. ¿Sabéis que me gusta explorarlo todo? O sea que... Ha sido cerca. Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? Guau. Sí, sí que ha estado cerca, ¿eh? ¿Papá? Sí. Ahora está andando más rápido. Supongo que tendrá... ¿Papá? Tendrá miedo. Lo que no sé es que creo que está el volumen del juego mucho más alto. ¿Qué está pasando? Voy a dejarlo así. Ya sabéis que los primeros capítulos hasta que adapte el volumen del juego y el mío y tal. Porque es que estaba más alto que la barra de mi voz. La policía por ahí. La guitarra. Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. Vale, pues lo vamos a dejar muy... Uy, coño. Me asustó de mi reflejo. Me asustó de mi reflejo. Me cago en la leche. Sí. Me asustó de mi reflejo. Eres tú. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No. ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. A ver, les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Pasa nada. ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado. ¿Será? Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, ayer. Entra ahí. ¿Estás lleno de sangre? No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Hola, Tommy. ¿Estás bien? ¿Oímos la radio? Sí, claro. Adiós, hogar, dulce hogar. Esos también se van. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Tavis. Es como que no se escucha mucho a Tommy, ¿no? No se escucha su audio. No se escucha su audio. No se escucha su audio. Ya será así. ¡Tenemos sitio! ¡Para! ¡Para! Pobrís. Querían ayuda. Bueno, podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! Vamos, reacciona. No entiendo por qué se lo escucha tan bajo. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¡Joder! ¡Gira aquí! ¡Gira! ¡Venga, va! ¡Moveos! ¿De qué huyen? ¡Sácanos de acá! ¡Eso intento! ¡No! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Joel! Vale a la arcaña Grande Tommy, grande Vale, toca huir Vamos, lo de correr... Bueno, no sé si puedo correr con Sara Es que... ¿Vosotros os imaginamos? ¿Qué hay de esto? En la vida real, es que... Tiene que ser un carajo Una locura ¿Qué esa gente está ardiendo? No mires, Sara Sí, sí, mejor no mires, cierra los ojos ¿Qué haces eso? Mírame solo a mí Vamos detrás de Tommy Esa se va a convertir en cero coma En cero coma Me han atropellado La policía... Ah, que no... ¡Hala! Creo que no dejaban pasar por ahí Ah, vale No, oye, que llevo una niña Déjenme pasar Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Es verdad que lo había visto, eh Casi llegamos Ya casi hemos llegado Entran por la barja Venga, buscad una salida ¡Vamos! ¡Joel! Sí, sí ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! Vamos, vamos, vamos Pasando de todos Casi llegamos Nosotros... A intentar huir ¡Ay! Que no me había dado cuenta Lo estaba escuchando pero no... Ahí, ahí otro Es que está... estoy lleno Creo que está el audio del juego muy fuerte Mi hija, se ha roto la pierna ¡No se mueva! Vale... No estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi y el tío, Tommy Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! También hay que ser hijo de... Hijo de perra Para hacer eso con una niña, ¿sabes? Grande, Tommy, grande ¿Y esto? Sara Mueve las manos, tío Sí, cielo, sí Ay, pobre Preciosa Sé que duele Todo va a ir bien Aguanta Voy a levantarte Lo sé, sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo No lo sé Sara Cielo Qué lástima, ¿eh? No me hagas esto, cielo No... 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 No, Dios, no Por favor... Dios... Por favor... No... No me hagas esto Tengo los pelos de punta ahora mismo The Last of Us En vez de que... Sabía que iba a pasar eso, ¿sabes? O sea, lo sabía El número de muertes confirmadas es superior a 200 Pero aún así impactó El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Y miles y miles de cuerpos tirados por las calles El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Sinal Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos avances Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones Aún podréis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los Luciérnagas Verano Veinte años después Está Joel un poco abuelo ya, eh ¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie, no importa, lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No... No lo bastante Sé dónde se esconde Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo Pues nada, en marcha Creo que este capítulo lo voy a hacer más cortito Tenía la intención de hacerlo de una hora o así Por ser en plan introducción y todo eso Pero es que estoy súper rayada con el tema del audio del juego Que no sé si se estará grabando muy fuerte, muy flojo ¡Ay! Me suena un montón esta dobladora Se supone que los soldados se ocupan del exterior Les diré eso sí o sí ¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? Me suena un montón esa dobladora Seguro Muchísimo, muchísimo Y el doblador de Tommy Creo que era el de Desmond The Lost Perdidos Lo que pasa es que como estaba hablando no quería No quería hablar para comentarlo hasta que... Los ciudadanos deberán estar íntimos en todo momento Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad Mira eso Todavía no están repartiendo las raciones Debe de haber escasez otra vez Pues lo he dicho que no me gusta, sabéis que cuando están hablando y tal No me gusta... No me gusta hablar, me gusta dejar que se escuche los diálogos y tal Por eso no había dicho nada de lo de Desmond Tengo que mirar, creo que voy a quitar los subtítulos de la gente random que habla por ahí Para que no... Para que no se mezclen No puedes pasar No puedes pasar La identificación Venga Desde aquí han venido Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale, hasta adelante Gracias Largo de aquí, venga Cierra Lucien Legales Que oportunos Que oportunos Mueve... Vale, 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 vale Hay que probar porque yo los controles ya, ni me acuerdo ni nada Mírate ese, anda que nos espera o algo Ha echado a correr por patas Vamos, vamos Está, está cansado ya Está mayor Pues... No sé si curarme No sé si curarme O dejarlo Porque... Tampoco me han quitado... Tengo que curarme, ¿verdad? Me obligan a curarme, sí Vale No, sí, sí, porque si no, no sale... Es que estaba pensando porque tampoco me habían quitado tanta vida, ¿sabéis? Entonces me lo iba a guardar Marlene ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se ubicar Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Ah, vale, creo que tenemos... Marlene está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta Entrar por esa puerta Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas No, al menos nos ha informado O sea, el hombre nos... Nos ha ayudado en algo Somos nosotros Ey, una partida de ajedrez ahí todo ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír ¿Sabéis que me estoy dando cuenta? Creo que a lo mejor a Tommy sí que se le escuchaba bien Y era... Porque es que en este casco no se escucha mucho O sea, en este se escucha todo perfecto en esta parte del auricular Y en este no se escucha mucho Y creo que cuando tengo a... A los personajes a este lado No lo escucho bien O sea, me parece como que los escucho muy bajito Y apenas se escucha Porque no me va bien este O sea, que creo que es por... Ojalá sea eso Porque así por lo menos vosotros sí que lo escucháis bien Vale, vamos a darle... Caña a esto Gracias, amigo ¿La linterna? Sí, pero yo quiero saber cómo poner... Ah, mira, para ir agachado Yo quiero saber... ¿Cómo poner la linterna? ¿Con el táctil? No Bueno... A lo mejor no tengo linterna aún, eh Vamos, corre Vale Ahí estamos Vale Esto está mejor, esto está mejor Bueno... Bueno, eso ya no está tan bien Ah, mira, la linterna estaba ahí Vale, vale, vale Me estaba adelantando ya los acontecimientos R2 Vale, y... Ahí estamos, ahí estamos Que por cierto Sale por ahí, eh El sonido Vale, ya está Es que los controles no me acuerdo bien, eh Por eso... Que hace muchos años ya Sí, señora Vale, vamos para arriba Venga Vale Vale Vale, ya va por ahí Yo por aquí No me deja correr por aquí, eh Vaya, me está esperando ahí Qué mona Le estoy dando a R1 Bueno, pero no me deja Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera una vida Pues yo soy de los románticos Es de cursos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Y la escalera Tiene que estar por aquí, en algún sitio Vale, que tenemos que subir por ahí Y la escalera Escalera Y la escalera está aquí Lo tengo Bien, tráela aquí Tutorial desbloqueado Pulsa para verlo Escaleras y tablones Vale Vale Pesa, eh Es que me encanta por eso Porque se nota que se mueve más pesado Joel y todo O sea, en plan súper realista Vamos Damas primero Dama Creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Aquí delante Joel Por aquí Así mejor, ¿no? Más iluminado No hay nada por aquí para alguna balita o algo Porque tenemos cuatro de munición, eh Solamente Mira, aquí hay cosillas Luego sabéis que los recursos Vale Aquí hay cosillas Abro el cajón y está vacío Nada, aquí menos mal que sí Sabéis que los recursos luego son buenos Cuando tengamos la mesa para Para las armas Y crear cosillas y tal Mira, los luciérnaga Colgante de luciérnaga Un colgante que llevan los miembros de la milicia de los luciérnagas David Michael Vigil Vale, pues ya tenemos nuestro primer colgante de los luciérnagas Por aquí abajo ¿Aún tendrá nuestras armas? Por su bien Espero que sí Por aquí me da Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene Supuestamente, más pastillas y mucha munición Espera, esporas Sí, por aquí Y creo que sería mejor ir sin la luz Aunque ya la he encendido Porque por aquí si mal no recuerdo Vale, vale, sí Por aquí creo que ya empezó a ponerse la cosa Ahí está el culpable Chinguilla, ¿eh? No hace mucho que murió Será mejor que estés bien atento Sí, sí, sí Creo que podríamos pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí Bueno, sí Si había algo, ya nos han escuchado seguro Cien por cien, vamos Dios Cuidado, cuidado Ayuda Se ha roto la máscara No, no dejes que me convierta Por favor Vale, vale, vale ¿Qué tienes? Oh, ¿cómo se recargaba? Ah, vale, vale, vale Eh, lo tenía que matar Porque el pobre Yo si estuviera en su lugar Preferiría que hicieran lo mismo Antes de convertirte, ¿sabéis? Porque luego estás ahí sufriendo Y... No, no, no O sea que yo creo que Que hemos hecho lo correcto Creo que se avanza por ahí, ¿verdad? Ok, sí ¿Veis? Mantén pulsado R1 para que Joel escuche con atención El instinto de Joel Sí, vale, o sea Acércate de hortadillas a un infetado y pulsa Vale Vale, estrangulamos Fuera, uno menos Venga, venga, dale, Joel Bien, 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 bien Vale, y están ahí Como están distraídos Vamos a pasar de largo Vale, ahí están las escaleras Ustedes, ¿qué haces? Y ahí hay zona No, creo que había que subir las escaleras, ¿verdad? Estás corriendo por ahí Me ha puesto nerviosa Aquí había algo, ¿no? ¿Ha brillado algo? Es que creo que Tess Tess, eres muy ruidosa, ¿eh? Vale, tenemos que llevar mucho cuidado Porque tampoco tenemos mucha munición, ¿sabéis? Como para ir... Gastándola Tenemos eso lleno Nota para hermano Leer Eh, hermano Estoy muy muy cerca Estoy sentado en la muralla Sabiendo que nunca veré el interior Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista Oímos a un pelotón de soldados acercándose Presa del pánico Nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día lo sumo No, espero que el contrabandista Venga para que al menos pueda hacerte llegar esta nota Tenía que haberte hecho caso y haber ido a la Zona contigo cuando tuve la oportunidad Ahora... Ahora es demasiado tarde, cuídate Mark Eh... Sigan abajo Con todo lo que la gente se queja de ella Y hay un montón de pobres idiotas deseando tu incendio Os juro que me había dado la sensación de que estaban subiendo Que habían terminado de comerse al... Habían terminado de comer Y que estaban subiendo Siguen abajo Ay, coño, me cago en tus muertos test Uff, qué susto Pensaba... Empezamos O sea, no ha habido susto real Y yo ya me he asustado Llevamos cuarenta minutos más o menos de juego Es que pensaba... Pensaba que era uno de los... Como estaba haciendo encima así Para ver si lo veía Y no... No estaba viendo abajo Uff, le he visto a ella y pensaba que era... Que era un infectado Qué susto me has dado hija De tu madre te es Empezamos bien el juego, eh Empezamos bien Aire fresco, sí, aire fresco Aire fresco A mirar a ver si veo algún... Algún recurso ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Ah, por aquí Por aquí no hay nada, ¿verdad? No, porque no hay... Circulito ¿Por aquí habrá algo? No, es que no... No se ve ningún círculo No... De momento poco recurso, eh Ah, es para arriba Vale, ¿era por allí? No... ¿Por allí era por donde hemos entrado? No... Sí, era por allí, ok... No, por ahí es por donde hemos entrado, exacto... Claro, es verdad Por aquí es por donde hemos entrado Y el tablón, el tablón... No sé dónde está el tablón Ah, vale, tenemos que saltar para donde ella está mirando, entonces Ah... Vale, ¿no podemos saltar aquí? No... Ah, vale, desde ahí Corre, Joel Desde aquí sí Exacto Este de aquí Vale, vale, vale Me he ido justo para el lado contrario Venga, pásamelo Tomates Pesa un poco Creo que puedo con él Está fuerte, eh Yo no podría hacer eso Ahí cogen un tablón de madera súper pesado como si nada Vale, y ahora nosotros subimos... ¿Por dónde subíamos nosotros? Ah, mira, por aquí Vale Vale, perfecto A ver si nos vamos a caer Eh... Espérate... Se ha bugueado un poco, ¿verdad? Ahora ¿No? Madre mía, cómo empieza el juego, eh Entre los bugs, los sustos, etc. Menos mal que no se ha quedado ahí encasillado Asegurémonos de que no hay soldados por aquí Despejado, venga Ahí vamos La verdad es que la zona es... O sea, los escenarios son preciosos, aunque sea en plan... Eh... los edificios en mal estado, pero la vegetación que va saliendo y todo Las florecillas... Vamos a encender la luz Cierra la luz Aunque aquí no sabemos... Si nos encontraremos... Oh, sí, sí, sí ¿Cuántas tengo ahora? Nueve Perfecto, perfecto Oye, pues... Menos da una piedra Jovencito Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante Hay un niño ahí hablando Tiene muy buena pinta, eh Todo bien Venga Vamos Eh, 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 Tess... ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía, ¿verdad? Ah, no, está bien Ahora... No, vale Vale Puedo hacerlo No, no, no... Lo siento En menos de una hora estos perritos estaban colocados Vuelve la semana que viene Ay, pobres Vamos, Tess Ay, que no me deja pasar por ahí ¿Tú qué pasa, amigo? Perdón, no he tocado nada, ¿eh? Pues ahora te toco a ti La verdad es que dan un mal rollo Vale, vamos, pero ya ¿Tú qué te pasa? Están todos aquí... A la defensiva, ¿eh? Mejor que te cubra Dale bien, tío Venga, dale, joder Pero... Parece la selva esto Tío Lo siento, ¿ves? Me di cuenta de que estabais juntos Venga No dejes que te engañes ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes Tengo una molestia A lo mejor un esnovio o algo así Por aquí Pues nada, que he visto que estabas ahí muy solito Y he dicho, venga, pues voy a... Voy a saludarle Y bueno, y de paso si me llevo algún recurso ahí Ha salido algo, pero es que he visto que esto estaba... Cartel de se busca Se busca por afiliación con los luciérnagas Vale, interesante ¡Ay, la niña! Jugando No te lo voy a quitar, no te preocupes Y por aquí salía algo brillante, ¿no? ¿Eh? Una nota Es que te encuentra nota donde sea Aviso el reclutamiento Hay que mirar todo Aviso, el sistema de servicios de civiles El general de la zona de cuarentena de Boston ¡A la mierda! Saludo Como civil cualificado se le ordena participar en varias tareas relacionadas con el cuidado de la zona de cuarentena Preséntese en la oficina principal ante Charles Bridge el 15 de diciembre a las 6 y media Para que le envíen a una estación de administración de fuerzas armadas Vale, ya está, ¿no? Ah, vale, no, continúa Si no se presenta en el lugar, fecha y hora indicados en esta orden Estará sujeto a restricciones de racionamiento y una posible pérdida de la residencia en la zona Traiga estas órdenes cuando se presente Aviso importante, leer con atención Si ha participado en alguna labor durante los pasados 6 meses Traiga alguna evidencia consigo y el servicio se pospondrá Si tiene alguna enfermedad física o mental que en su opinión le impida realizar el servicio Traiga un certificado médico describiendo la enfermedad Entonces me imagino que se le habrían dado a ese, ¿no? Porque si estaba ahí tirada Busco a Robert Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Mira, los luciérnagas ¿Qué hacemos test? ¿Salimos? Allá vamos Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largueis de aquí No venimos a por vosotros, sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí sin Robert Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo Maldita sea Está cubierto Empezamos fuerte, ¿eh? Este es bacañera Mantente agachado tras los objetos para protegerte Vale Pues tengo poca munición, amiga mía Es que le quiero dar Vale, le quería dar en la cabeza Creo que le da en la cabeza, ¿verdad? No No, 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 no Porque está ahí ¿Verdad? Prefiero que gaste ella munición Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, agáchate Es que me lío el cuadrado que es pegar con recargar Ay, no, por favor Voy a mirar para... Para el próximo capítulo Voy a mirar para el próximo capítulo A ver si hay alguna forma O desconecto de internet de la consola Para que directamente nos salga Guau, guau, guau Hemos perdido un poquillo de vida Pero bueno, oye, eh... Pues eso, que hemos ganado munición, eh Vale, yo creo que vamos a ir dejando el capítulo Porque llevamos unos 50 minutos Y es lo que he dicho antes Es que... No quiero hacerlo... Mi idea era hacerlo más o menos de una hora Pero no quiero hacerlo tan largo Porque es que no sé cómo se habrá grabado el audio y todo eso Encima también con lo de... Con lo del cable red land No quiero que esté dando por saco todo el rato Miraré a ver... Aunque sea desconectando la consola de internet A las malas Pero alguna forma de que no salga todo el rato Porque... Porque no Bueno, venga, vamos a seguir un poquillo más Es que ahora estoy... No, vamos a dejarlo aquí Porque, vale, se venía movida Vale, pues dejamos este primer capítulo aquí Y perdonad que no haya sido tan largo Porque ya digo que quería hacerlo más o menos de una hora Pero estoy un poco rayada con el tema del audio De que no sé si se estará grabando muy flojo, muy alto Normal Espero que sí Espero que... Sean paranoias mías y ya está Pero... Ya sabéis que siempre en los primeros capítulos Voy controlando un poquillo todas esas cosas Entonces... Como estoy viendo que la barra a veces sube mucho A veces está muy baja la del audio Pues estoy en plan... ¿Qué pasa aquí? ¿Se está grabando bien? ¿No? Entonces lo editaré Y entonces... Depende de cómo vea Si se está grabando muy alto Bajaré un poquito el volumen del juego Si se está grabando muy bajito Subiré un poco el volumen O sea que este capítulo un poco de paciencia Si está un poco desnivelado el tema de audio y tal Y nada pues lo dicho Espero que os haya gustado este capítulo El próximo más y mejor Nos vemos en el siguiente Besito y hasta la próxima ¡Gracias!